Detenido en vecindario el mayor distribuidor de cocaína de Gran Canaria, intervenidos un millón de euros y 17 kilos. Operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil. Desarticulada una de las organizaciones criminales más activas en Gran Canaria, especializada en la introducción de cocaína a gran escala. Han sido detenidos ocho personas, siete de nacionalidad española y una búlgara, en distintas actuaciones así como en los nueve registros practicados. También se han intervenido 17 kilogramos de cocaína y 13 litros de procaína, así como un millón de euros, armas de fuego y numerosa documentación vinculada al blanqueo de capitales. Policía Nacional y Guardia Civil, en el marco de la operación Jezabel do Olítol, dan por desarticulado uno de los grupos delictivos más activos en la isla de Gran Canaria, especializado en la introducción y posterior distribución de grandes cantidades de cocaína en esa isla. Tras varias fases de investigación, la operación se ha saldado con la detención de ocho personas, siete de ellas de nacionalidad española y otra búlgara, habiéndose logrado intervenir de manera global 17 kilogramos de cocaína y 13 litros de procaína, precursor utilizado para la adulteración del estupefaciente. La investigación se inicia tras tener conocimiento los investigadores de la posible planificación por parte de un grupo delictivo asentado en el archipiélago canario, de la introducción de una notoria cantidad de cocaína concretamente en la isla de Gran Canaria. Modus operandi. De esta manera, los agentes pudieron averiguar que ese grupo disponía de varios vehículos preparados con caletas, habitáculos creados en su interior para ocultar droga y dinero, a la vez que de inmuebles para almacenar la sustancia estupefaciente previamente a su distribución. Del mismo modo, también se pudo corroborar la existencia de un grupo de personas, a sueldo de la organización delictiva, que hacían de mulas trasladando el dinero obtenido de la venta de la droga fuera de la isla. Posteriormente se pudo también detectar la vía de entrada de precursores, sustancias utilizadas para la adulteración de la cocaína en este caso, concretamente de procaína, un fármaco que bloquea la conducción nerviosa y que actúa como potente anestésico local, interviniéndose un total de 13 litros de esta sustancia en el aeropuerto de Gran Canaria. Más de un millón de euros intervenidos y 17 kilogramos de cocaína. En una última fase, se logró identificar al líder de esta organización y a todos los miembros que participaban de manera activa en los hechos investigados, tanto en la introducción como en la distribución y el blanqueo de capitales detectado con la inclusión de los beneficios en el circuito financiero legal. Respecto al citado blanqueo de capitales, hay que destacar que a lo largo de la investigación se ha intervenido un millón de euros en billetes de distinto valor facial, la mayoría aportado por las mencionadas mulas. En cuanto a las distintas intervenciones de cocaína llevadas a cabo en esta investigación, primeramente se detectó un vehículo con una sofisticada caleta en su interior, la cual escondía un kilogramo de cocaína, por lo que fueron detenidos sus dos ocupantes, varones de nacionalidad española. A raíz de estas detenciones, se localiza en Santa Lucía de Tirajana, Las Palmas, a uno de los principales distribuidores de cocaína de la isla, un ciudadano búlgaro que cambiaba constantemente de residencia y especializado en la ocultación de esta sustancia en aparatos de aire acondicionado portátiles, frigoríficos y altavoces de música, interviniéndole los investigadores 15 kilos de la misma sustancia. Además de todas estas actuaciones, se han llevado a cabo un total de nueve registros en los que se han intervenido otras cantidades de cocaína, heroína y sustancias de corte, así como una prensa hidráulica, un arma de fuego corta municionada del calibre 32 y un arma prohibida con apariencia de bolígrafo también municionada con un cartucho, ambas dispuestas para su uso, además de abundante documentación, seis vehículos y diferentes dispositivos móviles y electrónicos de interés para la investigación. Esta operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y llevada a cabo por el equipo contra el crimen organizado con sede en Canarias de la Unidad Central Operativa, Eco Canarias, Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas, Oconsur de la Guardia Civil y el Grupo 1 de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas.